Francisco Pérez Várez, muchísimas gracias por estar acá en Mentiras Verdaderas. Te encantamos. Muy bien. Lo logramos. Lo logramos finalmente. Y por partida doble últimamente has estado no solo en televisión, sino también estuviste protagonizando a Ladino, este musical maravilloso que estuvo recorriendo de distintos malls. ¿Cómo fue la experiencia? ¡Wow! Fue alucinante. Fue alucinante porque los actores en general tenemos la posibilidad de actuar frente a, no sé, 100, 150 personas si es que la obra anda muy bien. Y hacer funciones para 3.000, 4.000 personas realmente es una energía no habitual en un espectáculo que era maravilloso, que la gente lo recibía muy bien. No, fue realmente muy entretenido con un equipo gigante de personas que hacen posible estos espectáculos y además con acceso gratuito a la gente. Eso es lo más importante, llevar estas obras. Claro, que la gente y además con un par de funciones en Región, en Concepción, en La Serena. No, toda una experiencia. Realmente fue bien impactante. Y hablando de experiencia, hoy día estás protagonizando la teleserie bastante exitosa, 20 años a los 40, que en el fondo interpretas a un joven de 20 años que cae en un estado de coma en los 80, y se queda pegado en ese periodo. Pero tú fuiste joven en los 80. Sí, claro. Y un joven bastante especial. En mi época. En tu época, efectivamente. Un joven que era rebelde, que era panqueta, en un colegio tan tradicional como el Verbo Divino. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que son circunstancias, porque a uno lo van haciendo tomar, o ir en el fondo formando el carácter de esa manera. Yo creo que justamente que el colegio tuviera algo un poco conservador y las circunstancias políticas que habían en ese momento en Chile, claro, a uno lo van haciendo tener que expresar su rebeldía o su molestia o su descontento de alguna manera. Y una de esas formas era un poco el look. Poder vestirse de negro, tener un peinado a lo mejor un poco menos conservador o de pelos más parados. Era como, yo creo, eran las pequeñas manifestaciones que uno podía tener diariamente de decir, no estoy contento con lo que pasa acá. ¿Y es verdad que te creías Robert Smith? Me encantaba de Gucci, me encantaba de Robert Smith. ¿Pero te creías un vocalista? No, no es que me creyera, pero era una inspiración para mí, un poco su look, esta cosa así como New Wave, panqueta, una cosa dark. ¿Te cortabas ahí el pelo? Me cortaba el pelo, me hacía esas, claro, esas chasquillas. ¿Y el delineador de ojos? Y a veces su delineador de ojos. ¿En serio? ¿Se lo robabas a tu mamá? Se lo robaba a mi mamá, claro. Sí, una pequeña puntacha ahí, claro. Sí, me fui con los cabarios que se delineaban los ojos en los 80. Y ahora, siendo este villano de Aladino, me pintaba las uñas negras y fíjate que no se me ocurrió, pero lo hubiera hecho feliz de pintarme las uñas negras. ¿A lo que te pueda? Claro, encuentro que ahí se hubiera completado ese look, un delineado y uñas negras. De hecho, yo creo que puedo empezar ahora. Sí, ahora con las uñas negras. Me parece. Y fue muy complejo en los 80 esto de ser un joven rebelde que veías lo que estaba pasando y estar en un colegio que estaba ubicado precisamente al frente de la casa de Pinochet. Sí, era así de violento. ¿Era así de fuerte? Sí. Bueno, por eso te digo, yo creo que todas esas cosas a uno lo van poniendo en un lugar de observación de la realidad de lo que pasa. Y yo creo que hay un montón de procesos que uno tiene que ir después como digiriendo en el tiempo y viendo qué va haciendo también con una serie de emociones y sensaciones y experiencias que uno después entiende de dónde vienen. Pero creo que a esa edad creo que la sensibilidad que yo tenía me hizo generar un tremendo anticuerpo a cualquier cosa que pareciera un abuso, un abuso de poder, una injusticia y toda esta sensación de no tener libertad para expresarse, de que si uno tenía una idea contraria a las personas que estaban en ese minuto gobernando uno sencillamente podía o morir o desaparecer. Todo eso a mí me generaba una bronca y una rabia de la cual me he tenido que hacer cargo a lo largo de mi vida. Y yo creo que hay toda una generación que nos ha pasado eso, que hemos tenido que hacernos cargo de miedos, de frustraciones, de rabias, etc. Y hemos tenido que ir lidiando con eso. Lo veo porque hoy en día son cosas que uno no ve en las nuevas generaciones con los que a uno le toca trabajar hay otra manera de aproximarse a todo. Pero yo creo que a muchos de nosotros nos formó el carácter. Era imposible sustraerse cuando tú en ese minuto sabías que estaban pasando esas cosas. Con esa información encima era imposible hacerse el loco, era imposible decir no, vamos, sigamos viviendo aquí, no pasa nada. Pero ¿cómo vivían esa dualidad? Porque, digámoslo, la mayoría del verbo, no sé si tus compañeros estaban al tanto de lo que estaba sucediendo como tú, o tenían esa conciencia, o querían ver lo que estaban pasando. Yo pienso que básicamente habían, bueno, habían dos tipos de relatos. Había los relatos que efectivamente se hacían cargo de lo que estaba pasando y había otros que negaban eso. A mí se me hace imposible creer que un ser humano con mediana sensibilidad que se entere realmente de la verdad de las cosas o cómo estaban pasando, más allá de los colores políticos, más allá de que si la idea, no, yo estoy hablando del plano de los abusos, de la muerte, de derechos humanos. Cualquier persona con cierta sensibilidad que se entere que eso pasa, sencillamente tendría que revelarse a eso y repudiarlo. Bueno, porque era una información que uno, había medios en los cuales uno podía leer, en mi familia éramos opositores y a la dictadura y esa información llegaba, estaba ahí, era cosa de querer verla y saber que estaba ahí. Incluso, como tú dices, en un medio o en un entorno más conservador con el que yo estaba, pero yo sabía todas esas cosas, sabía lo que pasaba y me era imposible quedar como, decir, ah bueno ya, pero esto está pasando en alguna parte, yo no lo veo, no está tan cerca, no me hago responsable de eso. ¿Qué rol jugaron tus papás en eso de que conocieran la otra realidad, quizás no una realidad que veía o se comentaba en el colegio, sino de desde chico llevarte a repartir comida, repartir ropa a los más necesitados, a contarte también lo que estaba pasando con el tema de la dictadura? Bueno, yo creo que ellos canalizaron a través de eso una manera de colaborar con una situación política. Cada ser humano tiene que encontrar una manera de sobrevivir y una manera también un poco de sobrevivir a esas experiencias que son tan violentadoras. En el caso de mis papás, claramente optaron por la acción social súper fuerte, ellos no eran de una actividad política fuerte ni nada, sino que ellos optaron por eso. Y bueno, yo en el momento que pude opté también por el arte como mi canal de expresión y por hacer teatro, esa fue mi gran motivación para salirme de derecho y estudiar teatro. Yo quería opinar, quería expresarme, quería decir lo que pasaba. Entonces la primera obra que dirigí fue Calígula, después dirigí El Misántropo y todo eso venía de una necesidad tremenda de expresar lo que pensaba y lo que sentía. Tú hablabas que tus papás efectivamente canalizaron a través de la acción social, pero tú cuando eras chico entendías bien eso porque tengo entendido que hay una historia que un día tú llegas a tu casa y hay un joven ocupando el baño, un joven que era adicto al neopren. Sí. ¿Y qué pasa contigo? Bueno, es que eso era bien frecuente en mi casa, que hubieran personas que estaban ahí que iban todos los días a almorzar, siempre había como personas adoptadas que iban a tomar desayuno o a almorzar y a veces pasaba eso que uno llegaba y había, qué sé yo, un cabro duchándose en nuestro baño que salía con nuestra ropa que almorzaba o comía y era algo posible. En ese momento, sí, nosotros éramos chicos y no entendíamos mucho, nos parecía un poco raro y a veces alegábamos también, decíamos, pero mamá, ¿por qué en mi baño? ¿por qué mi ropa? Bueno, pero el mensaje ahí era súper claro de generosidad, de empatizar, de ir a la realidad del otro y colaborar en lo que uno pudiera hacerlo. ¿Y te costó mucho?